lo que pasó en junio. En junio se abrieron el bloque 2, pero a la par quitaron todas las restricciones de movilidad, se eliminó la cuarentena. Entonces realmente los rebrotes que hubo o que se dieron no fueron por razón de la apertura del bloque 2, sino porque se abrió o se eliminó totalmente la cuarentena. De hecho, a mí me gustaría que alguien saliera y dijera a la cifra qué porcentaje de contagio se dio por la apertura del bloque 2, hasta donde entiendo es un porcentaje ínfimo, menor del 3%. Entonces lo que aquí tenemos que controlar es la movilidad de las personas en base a las actividades que están haciendo, en base a los medios que están usando para transportarse. Entonces, por ejemplo, en vez de estar buscando la gente que está en la playa, tengo una opinión particular, la gente que está en la playa haciendo algún tipo de ejercicio, si miremos en la playa a la gente que se está aglomerando a hacer fiestas, a esos multémoslos, llevémoslos detenidos, lo que sea que toque.